En la nota de hoy presentamos a la Asociación Atocongo que promueve el cultivo de plantas ornamentales. La Expo de Responsabilidad Social Empresarial es un foro creado por Perú 2021 para la interacción entre las empresas que practican esta forma ética de gestión, las organizaciones de la sociedad civil y el público en general. Esta Expo es la principal plataforma para que el público en general conozca las iniciativas en programas de responsabilidad social que las empresas y organizaciones de la sociedad civil desarrollan. Un ejemplo de responsabilidad social es la Asociación Atocongo, Organización de Responsabilidad Social Empresarial de Cementos Lima que establece alianzas con grupos especializados en temas sociales para llevar a cabo su trabajo con la comunidad. Nosotros somos de la segunda convocatoria de Asociación Atocongo, lanza sus convocatorias, difunde, entonces ahí a uno dice, ah no mira esto hay, entonces uno ya como tiene sus ideas, tiene sus sueños y quiere salir adelante, entonces pues uno presenta y tuvimos la suerte de ganar. Por ejemplo, la Asociación Ecológica Recuperar trabaja junto a la Asociación Atocongo el proyecto denominado Una Semilla para Crecer, parques sostenibles y productivos en el sector 2 del distrito de Villa El Salvador, el cual pretende promover el cultivo de plantas ornamentales, medicinales, árboles nativos y plantas con fines agroindustriales. Este proyecto que hemos presentado a Red América donde también financia Cementos Lima, ¿no? Entonces es para qué? Para fortalecer las capacidades de las organizaciones sociales como nosotros y poderle dar la sostenibilidad a este proyecto. Tanto es así que ahí tenemos, ya estamos haciendo el estudio de mercado para ver la oferta y la demanda y de ahí tenemos página web. Una Semilla para Crecer busca además aumentar conciencia y cultura ambiental en la población del modelo de áreas verdes sostenibles. El medio ambiente también puede ser un negocio. El medio ambiente también puede ser un negocio.